Que te diga no, que conmigo tú te vas, me tienes que ir y no encuentro la razón, se va a tener que acostumbrar, no le hagas caso a lo que él te diga no, no, se lleva mucho de la gente, yo no soy ningún delincuente, él sabe que no, el viejo tuyo me tiene guillado, todos los pasos me los tiene vigilado, tú lo ves siempre con un menú.